¿Cómo estamos? Ahí está Alan Manegas. Alan, ahí está Alan Manegas. ¿Quieren preguntas? Aquí está Alan Manegas y vamos a... rapidito Alan. Alan Manegas. Alan, sin duda Alan, en vivo de mi pasión HN, ¿vas convocado para jugar contra la España? Sí, sí, feliz, contento por estar aquí y bueno, oportunidad que hay pues aprovecharlo al máximo. Alan, ¿qué significa para volver a estar en Olimpia y ya en el primer partido estar convocado? No, significa la verdad que equipo grande, que pelea títulos y bueno, vamos a demostrar que estamos para eso. Entonces, como le digo, aportar nuestro granito de arena y hacer bien las cosas. Ahora Alan, ¿cómo te has recibido el grupo? ¿Cómo te sientes en Tegucigalpa, tu nuevo equipo? ¿Cómo llegas a la Olimpia? No, la verdad que un recibimiento muy bueno, la verdad que algunos me están ayudando para adaptarme lo más rápido que pueda y bueno, tratar de disfrutar cada día y aprovecharlo. ¿Qué debut sería contra el España? Ya te ha dicho, ¿vas jugando o no vas jugando? ¿Qué te ha dicho? No, no, estamos esperando todavía, como le digo, la oportunidad que dé, pues aprovecharlo al máximo siempre. Oye, así, ¿por cuánto tiempo firmaste? No, por un año. Un año. Alan Manegas, gracias Alan Manegas que ya llegó aquí a la sede del Club Deportivo Olimpia.